Ahora anda con que alguien lo quede aquí, no soy sandinista, pero no soy danielista ni orteguista y usted anduvo hasta con cadenas y mierda en el fe y sale, no jodas y ahora anda, ahora vemos a Dios, no ande mamando, no ande mamando, si es un ladrón y ahora está aquí, no me jodas, ya está haciendo embobando a las mamas, no jodas, a mí no me puede decir verga yo lo conozco que es un ladrón, no jodas, después que anduvo ay yo la bandido a los sandinistas, aquí, ahí, ahí, ahora que me haciendo de mierda aquí a donde mamando, no jodas que se desahogue ella porque le estoy diciendo la verdad, porque es un mierda es un mierda, no jodas porque se va, colchón, igual a la gran puta está colorado, está colorado, va a ser Rubén Barrera, se llama un igual a la gran puta que le echó la bendición a todas las turbas a la menepatia a la menepatia a la menepatia a la mañana a la menepatia a la... a la menepatia